En este preciso momento se están analizando distintas alternativas de carácter técnico, estoy diciendo, a los efectos de dar cumplimiento con las indicaciones que dio el presidente y que, bueno, el falsecimiento del ministro hizo que tuviéramos estas líneas de relevo, pero eso se mantiene totalmente dando respuesta a su pregunta, ¿verdad? La preocupación para que la siempre corta frazada presupuestal, también de algún modo usando ingenio, porque sabemos que tenemos educación, vivienda, salud, pero hay requerimientos de la seguridad y de la defensa nacional, como estos casos, que, bueno, nos ponen en tensión a la necesidad de adquirir algún tipo de equipamiento para ser más eficaz y más eficientes. Con estos hechos que han tenido impacto en la ciudadanía, muchos se preguntan si las Fuerzas Armadas tienen suficiente equipamiento para realizar las tareas humanitarias y que no termine sucediendo lo que sucedió en estas prácticas. Están los componentes básicos fundamentales para dar cumplimiento a las actividades, fundamentales y la que usted específicamente me gustaba, salvaguarda la vida humana en el mar, atención a algún tipo de situación de inclemencia climática y ese tipo de situaciones, el equipamiento y el compromiso de las Fuerzas Armadas, sin lugar a dudas, que está presente.